¡Muy buenas gente! Tenemos las notas de la siguiente actualización para Space Marine 2 con el esperado DLC de Los Ángeles Oscuros. Y mucho más, comencemos. Lo primero, Space Marine 2 ha alcanzado los 4 millones de jugadores. Ahora somos más de 4 millones y medio de marines espaciales defendiendo el imperio. La pistola Neo Volkita. La pistola Volkita es un arma térmica con daño acumulativo. Sus rayos de calor tienen un impacto letal en la materia orgánica, incineando la carne en cenizas con fuerzas explosivas y chorros de llamas. Un arma de elección contra los tiránicos. El bastión, asalto y vanguardia tendrá acceso a la pistola Volkita como arma secundaria. Además de esta edición, esta actualización también vendrá con mejoras para varias armas de fuego. A principios de diciembre, llegará el esperado DLC de Los Ángeles Oscuros. Junto con un nuevo enemigo, el Sangor Iluminado. Y un nuevo mapa de operaciones PvE ambientado en Demerio Obelisco. Como enemigos, el Cabo. Por otra parte, han visto comentarios de la comunidad sobre las armas de bloqueo, que no son satisfactorias para jugar y actualmente están en el proceso de rediseñarlas. Ahora pasamos a un par de preguntas y respuestas. Nuevas armas cuerpo a cuerpo. Agregar nuevas armas cuerpo a cuerpo es algo que nos encantaría tener más adelante. Sin embargo, también requiere mucho tiempo y recursos de producción para integrarlo. Tenga la seguridad de que se lo informaremos una vez que estemos más avanzados en ese tema. Más misiones de campaña. Actualmente no estamos pensando en agregar nuevas misiones de campaña en Space Marine 2. Preferimos centrarnos en crear nuevo contenido de operaciones y guerra eterna. Tamaño del grupo en guerra eterna. Actualmente estamos trabajando en la implementación de lobbies PvP personalizados. Podrás invitar a tus amigos, junto con varias otras opciones para personalizar la experiencia de juego. Haz dar tercer eje jugables en operaciones. Esto no se implementará debido a la ambientación específica de Space Marine 2 o como están diseñadas las operaciones e incluso al juego en su conjunto. Todo el diálogo está escrito como Astarte hablando con otros Astarte. Por ejemplo, las misiones también están diseñadas para que nuestros personajes luchen para ayudar al esfuerzo público del imperio. Añadir la posibilidad de volver a jugar el pródigo de la campaña. Aunque no es una prioridad en este momento, es algo que podremos considerar en el futuro. Considerar añadir recompensas adicionales para los jugadores que utilicen partidas rápidas. Esto es algo que estamos considerando añadir en el futuro. Lentes de color. Estamos listos para lanzar los lentes de color con la próxima gran actualización, que traerá el paquete capítulo de los ángeles oscuros. Más de 4 granuras de personalización. Esto no es una prioridad en este momento. Preferimos enfocarnos en desarrollar otras características en este momento. Volveremos más adelante sobre esto. Complementos de personalización. Vendrán más personalización en el futuro. Las opciones de personalización más precisas también son imprescindibles. Más personalización y patrones de cascos. Esto es algo en lo que estamos trabajando activamente. Llegarán durante la vida útil del juego. Capacidad para cambiar el color de las piezas de tela y tabarro. Podemos considerar agregar esta opción más adelante. Pero crear un nivel satisfactorio de calidad para esta característica es más difícil de lo que parece. Personalización de color deteniente. Esto ha recibido luz verde. Vendrán más personalización para los cascos correspondientes a otros capítulos. Cambia el color de piel de tu marine. Actualmente estamos trabajando en una opción para agregar personalización de cabezas a tus marines espaciales. Permitir que los iconos de la Death Watch se coloque en el hombro derecho. Esto es algo que se está en proceso. Y con esto acabamos de revisar las cosas nuevas que se vienen a principio de noviembre. Ya sabes, si te ha gustado dale like, suscríbete y hasta la próxima. El Emperador protege.